¡Aplausos! Y todavía Tevez no estaba en la cancha Y quiero decir algo Y después, cuando a Tevez, a ver, ¿cuándo se entera la gente que está Carlitos? Cuando lo marca, cuando lo poncha la televisión Y después no hubo una cuestión Y en el entretiempo Están enojados, como dijo el pozo Los que vamos a la cancha boca hace mucho Sabemos que cuando aparece cualquier figura en el palco El hincha lo detecta al toque Sí, porque sabe dónde mirar ¿Sabes cuál es el tema acá? Clave, más allá de la ida de Carlitos La salida, la posible vuelta Si vos te tiraste contra Riquelme La gente va a reaccionar siempre enojada Le pasó a Maradona Vos te tiraste contra Riquelme Te va a costar remontarla A ver, Carlitos es un pibe querible Para el hincha de Boca está entre la galería de los cielos Como dijo hoy Oscar, eso es indiscutible Está bárbaro Las críticas a Riquelme le duelen La hincha de Boca más que se haya ido Que no haya comunicado Que un Twitter o no un Twitter El tema es, duras críticas a Riquelme En Boca te cuestan Negros de Néstor ¡Gracias!